1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, no, 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 Juan, no, así no va, así no puedo trabajar, Juan, yo, no, vos estás muy mal. Y claro que estoy muy mal, es lo que yo digo, estoy muy mal. Sí, muy mal de la cabeza está, ¿cómo querés entrenar si cada 5 minutos te tenés que tomar la presión? Es que me bajó la presión, me bajó la presión, no tenés un sobrecito de azúcar, no tenés un sobrecito de azúcar. No, para, hagáme una cosita, dame la pesita, este trabajo es insalubre, viejo, que te entrena tu abuelita. Justamente, a mi abuela le encantaban las historias con enfermedades, en especial las de heroínas románticas. Hay toda una mitología alrededor de esas mujeres, pálidas y agobiadas, más bellas cuanto más sexánimes. Y así aparece Margarita Gautier, la dama de las camellias de Alejandro Dumas, y así aparece Mimi, en escenas de la vida bohemia de Murguer. Esas heroínas francesas pasaron después a la ópera, después al cine, terminaron escupiendo sangre en el tango. En la literatura argentina, el que introdujo el tema de las chicas que tosían, de las heroínas tuberculosas, fue el gran Evaristo Carriego, el poeta del barrio, homenajeado y estudiado por Borges. Evaristo Carriego cantó a las chicas fabriqueras. En un poema que se llama, precisamente, Residuo de fábrica, dice Carriego, Hoy ha tosido mucho, van dos noches que no puede dormir, noches fatales, en esa oscura pieza donde pasa sus más amargos días sin quejarse.